Uno de los puntos que pusimos y nos ratificamos es exhortar al gobierno nacional a rever esas medidas que son drásticamente complicadas por el pueblo nacional, a buscar alternativas, a buscar alternativas. Los subsidios no pueden ser quitados de la noche a la mañana, por favor. Girón ha hecho llegar estos pedidos al señor presidente. Por otro lado, también queremos condenar todo vandalismo, toda violencia que se genere y se aprovechen estas medidas de paros que se hacen con fin y un propósito positivo para el país, para gente infiltrada, como aquí desgraciadamente en Girón pasó una desgracia, que nos rompieron las matrices del agua potable del centro cantonal y una salida de agua de los tanques nuevos que hicimos. Nosotros lamentamos, no podemos estar fuera de apoyar a nuestro pueblo. Ahorita están cerradas todas las vías, no hay nadie quien necesite los servicios del municipio, porque no hay personas aquí en el pueblo que estén en actividad. Todo está cerrado en esa espera que el gobierno nacional atienda los pedidos que tiene. Por el momento, nosotros estamos apoyando esta medida de hecho que va en beneficio del pueblo ecuatoriano. Sí, lamentablemente, como digo, una medida que creemos que es justa, que es digna, que es una protesta, que legalmente podemos hacer estas medidas de resistencia, pero jamás, como digo, rechazamos todo acto vandálico, todo acto de agresión, peor paralización de los servicios públicos. Haremos todas las denuncias del caso para que todas estas situaciones no puedan volverse a repetir en nuestro cantón. Y alerto a la población que si conocen a estas personas que están haciendo estos actos vandálicos, por favor, avisar a la policía o avisar o dar los nombres a estas personas, porque no podemos quedarnos encubriendo actos vandálicos que dicen lo bueno que el país hoy busca salvar o mejorar su situación económica. Ya con la policía mostramos todos los daños que teníamos y ya ellos darán ya el levantamiento de toda la denuncia como tal. Y igual nosotros daremos la denuncia con la fiscalía, con las pruebas que tenemos, para que estos hechos no se vuelvan a repetir, no podemos poner en peligro, en riesgo, lo que es en especial agua hacia el hospital, hacia las personas, hacia las familias. De eso es un atentado criminal. Si eso es lamentable, ciudadanos, el paro es pacífico. Eso es lo que nosotros, al menos de nuestra parte, hemos controlado, que los vehículos que vayan con personas con problemas de salud, cuanto más un vehículo que vaya de bomberos, que vaya de los hospitales, tienen y al menos de nuestra parte, todo el respeto y la consideración para que fluyan. No podemos jugar con las vidas humanas. Por favor, tienen que pasar en la brevedad posible. Al menos de eso es nuestro cuidado para que esto fluya y no podamos amenazar de esa manera la vida y la salud de nuestra gente. www.achiras.net.es El portal de Girón